Música Y hola muy buenas que están cracks y bienvenidos a un nuevo video Y bueno chicos para esta ocasión les he traído un estupendo nuevo titulo para nuestros moviles Android Que es de fútbol por lo cual de verdad agradecería un mega like a este estupendo video Y es que muchos de ustedes saben decir Fabri por favor tienes que subir más juegos de deportes Así que aquí estamos con un titulazo por parte de NetEase Así que vamos a ir comenzando rapidito Vamos a escoger esto y es que al principio se agradecen los tutoriales Porque el juego todavía por el momento está en idioma asiático Esperemos que ya lo traduzcan próximamente al idioma inglés por lo menos sería increíble eso Bueno 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 cracks ya estamos aquí en el partido Ojo cuidado con eso Lo que si me gustaría es que el gamepad virtual se diría al joystick en la parte izquierda para poder desplazarnos Se pudiera como que más o menos mover dependiendo de donde estemos poniendo el pulgar Eso si me gustaría Vamos a ver si es que mandamos esto así para un pequeño pase Este de aquí creo que es el sprint ¿no? Vamos a ver Este es para sprintar Así que si Vamos a utilizar unos pequeños pases y nos vamos ahorita así que si Vámonos Utilizamos esto Vamos Vamos Dios vamos Otro disparo Dispara Gol chicos Así me gusta Que buen Disparo Que buen pase de verdad Vamos a ver la pequeña repetición Ahí como que le hacemos un gol de esos épicos Pero bueno 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 Está de lujo esto chicos Hasta con repetición Todo comentarios Ojalá que ya lo pongan en el idioma español Lo más rápido posible Sería el éxito Así que bueno Vamos a ver si es que le quitamos A este de aquí Vamos a ver si es que le quitamos Hijo mío Vamos 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 Fabri Utilizamos esto para hacer un pase así Es que el otro Necesito utilizar el otro pase mejor Vamos a hacer un pase rápido Dios Que no me hagan aquí La de Dios Padre Pero bueno 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 ¿Qué pasó? ¿Se acabó? En el primer tiempo Vean ese estadio LOL De verdad se ve increíble esto chicos Ya se los menciono Alex Fabricio 3-0 ¿Qué me estás contando? Cada gol vale por 3 aquí Pero bueno 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 De verdad me gustan las grafiquitas Me encanta esto Sinceramente Vamos a darle aquí Rapidito como que al parecer Son más o menos todavía No estamos jugando con otras personas Ni nada por el estilo Estamos haciendo lo que sería Algunas pequeñas misiones Y demás Conseguimos algunas cartas Para desbloquear Algunos de estos futbolistas Vamos a darle aquí Vamos a ver esta partecita Una cartita Dios ¿Qué dirá? No lo sé Porque está en Japo Así que bueno Creo que después de que completemos Estas misiones del principio Ya nos podemos tranquilamente Ir al multijugador Así que bueno cracks Vamos dejando el video Hasta aquí De verdad el juego Está bastante bueno Bastante recomendadito Sinceramente como que Los juegos de NITIS Cada vez van abarcando Más categorías Ya sea deportes RPGs También shooters De todo tipo de juegos Tiene NITIS Así que de verdad Eso se agradece Como siempre el link De este juego Para que todos ustedes Lo prueben y lo descarguen Va a estar aquí abajito En la descripción También tenía que mencionarles Y eso es algo Muy a tener en cuenta Y es que como el juego Todavía está Se diría en su fase inicial No ha sido lanzado globalmente En la Play Store Para todos los países Les vamos a dejar el respectivo Link aquí abajito En la descripción Para que todos ustedes Lo puedan descargar Y probar en sus móviles Android Y también como el juego Por el momento Solo tiene servidores en Asia Como que en algunas ocasiones Si es verdad que te saca De las partidas Y te manda al inicio Del juego Por lo cual tienes que Volverte a entrar Ojalá que eso Ya lo corrijan Que pongan más servidores Y ahí si creo que va a ser Un fantástico juego De fútbol Que de verdad va a valer La pena tenerlo Descargado en nuestros móviles Así que bueno chicos Vamos dejando el video Hasta aquí Este fue el primer video El día de hoy Vamos a subir 4 videos Así que estar muy pendientes Después de unas 2 horitas O 3 horitas Más o menos Se va a subir El siguiente video Así que estar mega atentos Saludos Dichos y Cocors Para todos ustedes Y nos vemos En el siguiente video Adiós Más o menos